Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis, subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6. Se acerca a fin de curso y las graduaciones. En este vídeo os traigo el regalo perfecto para alguien que se gradúa. No olvidéis suscribiros al canal, dejarme vuestro dedito arriba y un comentario abajo. Y ahora sí, ¡empezamos! Los materiales que necesitas para hacer estos graduados te los dejo abajo en la descripción del vídeo y en mi blog El Rincón de Don Luz. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Para empezar necesitas estas piezas. Puedes hacerlas con ayuda de la plantilla que te puedes descargar gratis, pinchando en la pantalla o en mi blog. Empieza pegando el pelo a la cabeza. Y después la cabeza al cuello. Con rotulador negro hazle los detalles del pelo. Pega los ojos. Y con rotulador fino le voy a hacer las pestañas y la nariz. Y ahora le voy a pegar los labios que lo he hecho con esta taladradora de corazón pequeña. Le voy a dar un poco de colorete. Y dos circulitos van a ser la oreja. Pega encima de la toga la camisa y después la corbata. Y ahora todo esto encima del cuerpo. Para formar el birrete es muy fácil, solo hay que pegar las dos piezas. Ahora voy a hacer la borla con hilo. Fíjate cómo lo hago. Enrolla muchos hilos alrededor de tus dedos. Corta y quedará como un aro. Coge una medida aproximadamente de unos 15 centímetros y doblala tres o cuatro veces. Cortala e introdúcela por el aro y haz un doble nudo. Coge otro trozo de hilo y haz un doble nudo como yo lo hago en el vídeo. Y después, enrolla varias veces sobre esta posición. Vuelve a hacer otro nudo y recorta con las tijeras para darle la forma final. Y así nos queda. Ahora se la voy a pegar al birrete. Y le voy a colocar un circulito pequeño de goma eva encima. Ahora pega el birrete en la cabeza de nuestro graduado. Para formar el diploma voy a enrollar un trozo de goma eva blanca y le voy a colocar una cinta roja. Para hacer la beca utiliza una tira de goma eva de unos dos centímetros de ancho. Y elige el color que más te guste o el que mejor se adapte a las características de tu graduado. Pégala como lo hago yo. Ahora voy a pegar al graduado en un trozo de goma eva estampada. Y para evitar que la borla se mueva le voy a poner un punto de pegamento. Y ahora le voy a pegar el diploma. En la beca podéis poner el nombre del niño o de la niña, el centro en el que ha estudiado o el año en el que se ha graduado. También he hecho el modelo de niña. Y hasta aquí la manualidad de oídos lunáticos. Espero que os haya gustado. Si es así no os vaya sin regalarme vuestro dedito arriba. Y si la hacéis no olvidéis mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Ya sabéis que me encanta recibirlas. Quiero saber que modelo os ha gustado más. El modelo del niño o de la niña. Y si habéis llegado hasta aquí es porque sois dos lunáticos profesionales. De esos que me llegan al corazón. Así que dejadme un comentario abajo que ponga. De mi graduación soy el más empollón. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero ahora os dejo otras dos ideas que seguro que os encantan. Chao.